Los habitantes de las calles, entre calzadas y torres de cristal, viven, enferman y mueren anónimamente. Estos son los ciudadanos a los que ningún político representa, a los que no les dan préstamos, a los que les cerraron las puertas. Nancy vivía el sueño americano hasta que la voracidad del sistema bancario le robó todo. A pesar de esto, se criminaliza, deshumaniza a quien vive en las calles. Las leyes solo benefician a quienes tienen cuentas de banco. Tratan a las personas sin casas como criminales. Y es una gran lástima porque no es necesario para tratarlos de esta manera. Y es así como el poder adquisitivo tiene más importancia que la mismísima vida. Eran o son como nosotros, que no sufrían de los otros males que tal vez sufren o dicen que sufren los desamparados normalmente. Todavía estamos viviendo en una sociedad populada con clases. Así que todavía tenemos las clases, pero es que la inquietud nuestra es que las personas desamparadas casi no tienen clase ninguna. Estadísticas aseguran que alrededor o más de 3 millones y medio de personas se encuentran viviendo en la indigencia en Estados Unidos. Algunos creen que se trata simplemente de una problemática social. Lo cierto aquí es que son personas abandonadas a su suerte por una sociedad burocrática de consumo dirigido. Muchos creen que Jesucristo volverá como un desamparado, así que mejor ser bueno con estas personas. Los desamparados e indigentes tienen los mismos derechos que cualquier persona. Criminalizarles o discriminarles solo va en contra de los valores de cualquier religión y cultura. Mientras tanto, Nancy, en la calle, deseando algo que a todos ricos y pobres nos llega eventualmente. Me quiero ir al cielo, morir e ir al cielo. Es un buen plan. Es mejor que esta realidad. Marcelo Sánchez, Hispán TV, Miami.